Has no eres, y has no has de ser, y en has no has de parar cuando se te acabe el curso de la vida. Que para mí, tengo que antes llegará ella a su último término, que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha Hola, bienvenidos de nuevo, amigos. La siguiente escena carnavalesca es muy extraña. Uno de los de la compañía, la figura del loco o del bufón, se burla de Don Quijote y Rocinante. Uno de la compañía que venía vestido de bojiganga, con muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía tres vejigas de vaca hinchadas, Llegándose a Don Quijote, comenzó a esgrimir el palo y sacudir el suelo con las vejigas y a dar grandes saltos. Sorprendido, Rocinante, vio a correr por el campo. Sancho se baja de su rucio para ayudar a su amo, pero tanto Caballero como Rocinante han caído redondos al suelo. Ahora, el narrador describe al bufón como el demonio bailador de las vejigas, quien entonces le roba el rucio a Sancho. Le hizo volar por la campaña hacia el lugar donde iban a hacer la fiesta. ¿Sabías qué? Según Mijaíl Bachtín, la cultura popular carnavalesca, gracias a su subversión irreverente de lo sagrado, plantea los cimientos de la novela realista moderna. Sancho está traumatizado. Cada vez que veía levantar las vejigas en el aire y caer sobre las ancas de su rucio, eran para él tártagos y sustos de muerte. Y antes quisiera que aquellos golpes se los dieran a él en las niñas de los ojos que en el más mínimo pelo de la cola de su asno. Ahora, Sancho informa de algo diferente a lo que el narrador ha estado describiendo. Señor, el diablo se ha llevado al rucio. La respuesta de Don Quijote refleja nuestra propia confusión. ¿Qué diablo? Y la aclaración de Sancho especifica exactamente de quién estamos hablando. El de las vejigas. Entonces, ¿el loco se ha convertido en el diablo? Como vimos en la primera parte, el robo del rucio de Sancho no es un asunto cualquiera. Como si fuera cosa del destino, habiendo caído el diablo con el rucio por imitar a Don Quijote y a Rocinante, el diablo se fue a pie al pueblo y el jumento se volvió a su amo. En cualquier caso, Don Quijote promete venganza. Será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio en alguno de los de la carreta, aunque sea el mismo emperador. La compañía se pone en guardia. Y se prepara para liarse a pedradas con Don Quijote. Sancho advierte en contra del ataque. Se ha de considerar que es más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte y pelean en persona emperadores. Podríamos esperar que Don Quijote dijera algo como, yo valgo por ciento. Pero en cambio, observa que como sus enemigos no son caballeros, corresponde a Sancho atacarlos. Sancho se niega, utilizando un lenguaje moralizante. No hay para qué, Señor, tomar venganza de nadie, pues no es de buenos cristianos tomarla de los agravios. Mi voluntad es de vivir pacíficamente los días que los cielos me dieran de vida. Don Quijote acepta esta lógica. Pues esa es tu determinación, Sancho Bueno, Sancho Discreto, Sancho Cristiano y Sancho Sincero. Dejemos estas fantasmas y volvamos a buscar mejores y más calificadas aventuras. El narrador está de acuerdo. Gracias sean dadas al saludable consejo que Sancho Panza dio a su amo. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Panza. Y síguenos en nuestras redes sociales.